El 12 de noviembre de 1954 muere en Buenos Aires el doctor Luis Agote, descubridor del método de la sangre tratada con citrato de sodio para evitar su coagulación en las transfusiones. El 12 de noviembre de 1963 muere en un accidente de tránsito el boxeador José María Gatica. El 12 de noviembre de 1982 muere en Buenos Aires el actor teatral y cinematográfico Ángel Magaña, quien intervino en la guerra gaucha, su mejor alumno y prisioneros de la tierra, entre otras de las innumerables películas de las que fue protagonista. El 12 de noviembre de 1982 muere Eduardo Mallea, uno de los destacados escritores argentinos. Es autor de cuento para una inglesa desesperada, Chávez y otros libros. Chávez 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 Gracias.